India está completamente lista para apoyar un acuerdo paz en Ucrania. Narendra Modi El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de India, Narendra Modi, dijeron que las relaciones entre ambas democracias definirán el próximo siglo. En un momento en que Washington busca un contrapeso para China y descarta los señalamientos de un creciente autoritarismo en Nueva Delhi, Biden desplegó la alfombra roja y ofreció honores militares a la visita de Estado de Modi, de la que ya surgieron importantes acuerdos sobre motores para aviones de combate. Inversión en semiconductores y cooperación espacial. Durante mucho tiempo he creído que la relación entre Estados Unidos e India será una de las más decisivas del siglo XXI, dijo Biden. Los desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo en este siglo requieren que India y Estados Unidos trabajen y lideren juntos, añadió. Modi, el primer ministro más poderoso de la India en décadas, dijo a su turno en una conferencia de prensa que la visita trae una nueva dirección y nueva energía para la Asociación Estratégica Global con Estados Unidos. Sobre un tema que se sabe inquieta a Washington, Modi dijo que India está completamente lista para contribuir de cualquier manera para restaurar la paz en Ucrania. En un comunicado conjunto, ambos países pidieron respetar la integridad territorial ucraniana e hicieron un llamamiento al respeto del derecho internacional, los principios de la Carta de la ONU y la integridad y soberanía territoriales. C área ¿dién cuatro? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.